No es lo mismo, no es igual, adopción por papá y mamá. No es lo mismo, no es igual, adopción por papá y mamá. Papá y mamá, papá y mamá, papá y mamá. Les recordamos que no estamos aquí para agredir a nadie. Lo que queremos es manifestarnos pacíficamente, pacíficamente en nombre de todos los niños que requieren una familia conformada por su papá y su mamá. Es un sueño que vamos a hacer realidad, es un sueño y por eso este sueño lo hacemos realidad firmando el referendo. Firma papá y mamá, vamos todos. Sonido. Vamos. Papá y mamá, nos vamos a manifestar pacíficamente como ciudadanos, como personas cívicamente conscientes de lo que necesita la sociedad en este momento. Paz. Y si queremos paz, no podemos dar niños en adopción a parejas homosexuales. Como es una manifestación pacífica, nos vamos en este momento a ir retirando pacíficamente. Muy tranquilamente, vamos a estar en este momento, conscientes de que vamos a firmar ese referendo. Esta es una manifestación pacífica. Nosotros no queremos incitar de ninguna manera a la violencia. Por eso nos invitamos a que... Gracias.